Cuando lo escribamos ya la historia habrá avanzado, esto es una batalla cultural que ya está ganada. La instalación del debate sobre el aborto en la Argentina es la principal conquista ante un tema tabú, dice la escritora Claudia Piñeiro. La autora de La Viuda de los Jueves aseguró en Córdoba que la batalla cultural está ganada. La gente sabe, habla del aborto, usa la palabra aborto, hablamos en la familia del aborto, hablamos en los colegios del aborto, entonces por más que no nos quieran dar la ley, esta batalla se ganó porque se ganó en la sociedad y desde la cultura. Es lo mismo que con el matrimonio igualitario, hoy creo que los que votaron en contra deben estar en gran medida arrepentidos porque la historia les demostró que era un voto absolutamente retrógrado y que no se cayó la sociedad porque haya matrimonio igualitario, con esto va a pasar lo mismo. Piñeiro participa de un debate organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. En ese ámbito reiteró que es necesario que los senadores voten con valentía y no sometidos a las presiones. A mí me parece que los senadores se deben también, obviamente, a toda la población, incluso a las minorías. No puede ser que en una provincia como Salta los tres senadores voten en contra cuando hay un movimiento cada vez más interesante a favor de la despenalización del aborto. En Salta, al votar en contra, le están impidiendo a esas personas que sí quieren acceder a un aborto hacerlo. Sinceramente, en Salta es, por ejemplo, la provincia que tiene más embarazo adolescente, que tiene más porcentajes de abortos, más cantidad de abortos. Yo creo que no sé en qué están pensando cuando piensan en sus creencias y no piensan en estas situaciones, en los números que le dan las estadísticas, en las muertes en sus provincias. Realmente me resulta rarísimo entender en qué están pensando. Calificó de cobardía las presiones vividas por algunos senadores. Se les fue la mano y con esos discursos, esas actitudes agresivas, derraman hacia la sociedad. Entonces después pasa que a lo mejor pasa una chica de pañuelo verde y alguien la agrede, que, bueno, usted sabe que en Mendoza golpearon a algunas chicas, etc. Me parece que en eso tiene responsabilidad la Iglesia, porque la Iglesia tiene un discurso de mucho poder sobre sus fieles. Entonces, si les habla de genocidio de guante blanco, de dictadura, como dijeron los obispos de Córdoba, creo que después hay que hacerse cargo de haberle dicho eso a quien cree que tiene una misión y que tiene que salir a evangelizar, ¿no? Y reiteró que la sociedad se horroriza del aborto cuando casos como el de una menor de 13 años, embarazada en Córdoba por su padre e internada en el Misericordia, sí deberían hacernos reflexionar. Cuando dicen a mí lo que más me importa es el más débil, que es el embrión, esa chica es la más débil, esa chica de 10 años violada por su padre es mucho más débil que todos los embriones que puedan juntar del otro lado.